amigos el día de hoy estamos con un nuevo vídeo más para el canal en esta oportunidad ubicados en otro lugar el que me viene donde estoy ubicado es porque en realidad conoce por acá aquí pueden ver la calle bueno yo pienso que algunas personas que si ya saben dónde estoy ubicado porque hay muchos que son de estos lados suscriptores del canal por acá con la chica les comento que el día de hoy vamos hacia un cerro hacia un cerro que hay por acá hay un cerro que se llama la campana entonces el día de hoy vamos hacia ahí bueno yo no sé por qué le llaman así pero es que es bien feo también en ese cerro y entonces el día de hoy vamos hacia ese lugar voy a acercarme aquí a la chica viendo hacia acá vienes acá bueno el día de hoy vamos hacia ese cerro que se llama la campana ya la voy a ver si es que es cierto que es buena para caminar déjame si caminarte del tiempo y caminado pues sí pero en su casa de la hamaca la silla jajajaja pero bueno ahí sí ahí sí ha caminado bastante va entonces en estos momentos estamos ubicados por acá en la en la parte de de la entrada por aquí abajo hay otra calle va pero me comentaron que era aquí entonces yo lo que quiero es grabar la trayectoria o sea ahí adelante está feo si esta chica se cae yo no tengo culpa yo ahí va a salir en cámara mamá así que jaja así que eva camine adelante vamos como les comento hacia este cerro si se cae va a quedar en cámaras grabadas no pero es que esta feo aquí fe bueno estamos ya en estos momentos aquí cruzando hacia el cerro vaya pásale miren aquí en este lugar donde va pasando el gran abismo ahí para abajo así que esta chica es todo terreno bueno me ha dicho ella va aunque vaya temblando del miedo ya voy pásate un solo porque después me adiciones con todo un solo salto voy a dar yo mami pura bueno amigos con un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad vamos hacia este bonito cerro miren lo que le costó ya adiciones un solo salto entonces aquí vamos caminando ya en estos momentos hacia este gran cerro la campana así es llamado y en esta oportunidad pues hemos decidido venir hacia este punto hacia este lugar con una nueva grabación ella pues ahí me lleva el agua en la mochila jaja 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 bueno yo llevo la cámara pues entonces las tojas de chaparra por si va a llevar miren miren ya ¿y para qué voy a llevar a los ojos de chaparra? y no es que lava guacales pues no no hay para que lave los guacales Continuamos avanzando en estos momentos Ya de camino hacia este bonito lugar Y vamos a Dice que quiere ir a Asia Aquí la tenemos Quiere ir a Asia No, pero sinceramente aquí Hay bastante vegetación, fíjense Eso estoy notando Y la verdad que Ediciones Mendoza Pues en esta oportunidad Sigue pidiendo a todos los suscriptores Que compartan los videos Ahí en sus cuentas de Facebook Compartan los enlaces Con sus amigos de Whatsapp Porque de esa forma Muchas personas más van a poder ver las grabaciones Vamos creciendo rápidamente Le cuento que ya tenemos 25.400, creo yo Suscriptores, fíjense Y Pues ahí vamos para adelante Con todo siempre Grabando Y en esta oportunidad Pues no trajimos otra vez Al viejito parrandero Porque No lo he vuelto a ver Fíjense Solo lo vi la vez pasada Que estaba bailando Y ahí está el video En el canal Solo ahí lo pude ver De ahí ya no lo vi más Se perdió nuevamente Y lo llamo al teléfono Solo deja tu mensaje Dice Entonces si está complicado Don Pedrito Se ha perdido ya Así no se puede Así no se puede Vamos a continuar avanzando En esta oportunidad Como le comento Vamos hacia este gran cerro La Campana Bueno Yo fui que necesito la gorra No pero Todavía no Apenas vamos a empezar Vamos a quitar Vamos a quitar La que ya ha puesto No puede ir para allá Hacia allá Sí Si allá va saliendo otra vez Cuando vení Cuidado Mica la voy grabando Por si se cae Si se cae Van a ver todos los suscriptores Del canal Bueno Si alguno de ellos Viene a recoger Si alguno la quiere venir A recoger No pues Que eso Es algo que Ya está a la vista Continuamos avanzando Mis amigos Como les comento Vamos a estar grabando Ahí el cerro La campana Algunos me estaban diciendo Eva De que Dicen que es malo Subirse hasta arriba Así me comentaron No pues Es que yo voy hasta arriba Y usted también Y usted también Tiene que subirse Es que Quiero o no quiera O va para arriba Si yo no quiero No me supo Es que aquí es obligatorio Así que ya sabes Miren Ajá No pues Dicen que A usted le va a dar miedo Y se va a rodar Por abajo A veces Que macizo Aquí es de abajo Mira Aquí está bastante Bonita la vegetación Les cuento Les cuento amigos Que ya tiene Como un mes Que no llueve Por acá En esta zona Solo cae una media Serenada Un poquito De De tormenta Que Sinceramente Es bastante poco Entonces Ya varios días Más de un mes Las milpas Se han perdido Ahí las personas Que tienen su milpa Creo yo que Mal Malas cosechas Y pues Algunos que también Pues van a perder Todo No Allá está el cerro Miren amigos Allá está el cerro Les quiero comentar Aquel que se mira Allá ¿Aqueles? Sí, sí ¿Y cómo voy a ir caminando Hasta allá? Ay Eso no es nada De la vuelta De volver para arriba Hasta aquí es donde vamos Miren amigos Cerro de la campana Está muy lejos Así que apenas Estamos empezando A caminar ¿Por qué no nos vimos allá? Ey usted Pero lo que yo estoy pensando Es hasta lejos Pero el camino Tiene que ser este Aquí Aquí Así que chiquita Si no ha caminado Hoy le toca No hombre Está muy largo Usted camina Y ya Ahí deja de llorar Ah pues lleva la mochila No porque voy grabando Pues sí Pero La va a llevar En la espalda Aunque uno Si quieren Aunque algunos Suscriptores Si quieren que la lleve Dice que Se me está calentando El cipre De atrás De la camisa ¿Usted? Y lo siento Súper caliente Aunque unos suscriptores Si quieren que la lleve O que la ponga Por delante Usted Pero si está largo Hasta allá Es que Se mira cerca ¿Sabe por qué? Porque el cerro Es grande Pero Si usted se pone A Obviamente Allá tiene que ser Más Eva Si usted se pone A ver los palitos Que hay alrededor Del cerro Lo mira bien pequeñitos Eso significa Que Está lejos Va Pero Con que Cuando yo miro El cerro Brujo Desde mi casa Lo miro Cerquita Cerquita Pero está lejos Ah pues ya Vamos de viva Si se cae Pásame la gorra Mejor Espere La gorra No La pongo a quitar La que lleva usted Si le queda así Ay ¿Por qué no? Bueno amigos Voy a cortar un momento Porque me voy a poner La gorra Regreso Bueno Continuamos Con esta Trayectoria Es que lo que me interesa Esta palma Es aquí La espalda Bueno Continuamos Con esta Continuamos Con esta Trayectoria Y En estos momentos Seguimos avanzando Hacia Hacia Diga Ese es un gusano gigante Que grande va Por eso Un gigante Pobrecito Usted lo pensó Bueno Bueno Seguimos avanzando En esta trayectoria Hacia Este Lugar Y Bueno Entre más Pasa el tiempo Pues Creo yo Que nos vamos acercando Pero Aún así Allá Se puede ver Al fondo No Cuénteme Que sucede Que si La gente Que llega Allá arriba Bueno A mí me han contado Pero no sé Si es verdad Me dijeron Que era malo Subirse hasta arriba Porque No sé Como que la gente Se mareaba Y Y Tendía A caerse Y se mataba No Solo rodaba Por ahí Me dijeron Pero no se mata No Pues Si va a parar Hasta abajo Si Ya va con miedo No La verdad Que no Solo me dijeron Que No No es que No se pueda subir Si se puede subir Me dijeron Pero Que Personas que no padezcan Del mareo Porque como es bastante alto Por eso Así que No es nada Del otro mundo Mientras tanto Pues Seguimos avanzando En esta Trayectoria Como les comento Pues vamos Hacia este Lugar turístico De La zona Algunos amigos De acá De San Marcos De la Sierra Me estaban solicitando Que viniera a grabar Por acá En este punto Y ediciones Pues Les dijo Lo prometido es deuda Y así es que Aquí andamos Solo que Viejito parrandero Nada pues Porque se ha perdido Todavía andan en feria No pero es que Magdalena La feria duró Como ocho días Usted Y el viejito Todas las disfrutó Como el rico Más rico Y el pobre Más pobre Pues Pues imagina Ah para que la gente Se divierta Si para eso Claro que si Es para que la gente Se divierta La pase súper bien Hasta estuvo El conjunto Ve perdón El grupo Santa Fe También Si de gratis Si de gratis La gente lo vio de gratis Porque lo pusieron Públicamente Si Solo en camas Que aquí han cobrado No se porque Era Magdalena es de gratis Todo el tiempo Por eso es que Magdalena Es otro nivel Si usted lo dice Es porque Sí Entonces No se nota Se nota Un hombre viendo La bienfiquiaba Carretera Pero como a usted Le gusta caminar Así que chiquita Siga avanzando Continuamos En esta trayectoria Saludos A todos los amigos Que estuvieron Viendo la gran boda Día Santos Allí pudieron observar La gran salida De la novia Desde casa Allí ubicados En Yarula San Antonio Sinceramente Esa boda Pues estuvo Bastante bonita Fue una boda Que En realidad Después llegamos A la casa Del novio De Balkin Esposo De Sofía Allí estuvimos Grabando todo Y Algunos Amigos Allí me decían Bueno y por qué No anda la chica Aquí me decían Fíjese No les digo Está durmiendo Ahorita Que anduve en feria Y ya cuando usted Me dijo Hoy que había levantado A las 2 de la tarde Bueno dije Es cierto Lo que decían Los suscriptores Era cierto La 2 de la tarde Andaba allá Y en los animales Imagino Pero en sueño Porque estaba soñando Estaba soñando A esa hora todavía Así que Por eso Pero bueno Lo importante Es que Ediciones Este Se levantó Tempranito ¿Por qué me va a decir Que usted se levantaba A las 2? No Porque yo ya Solo dormí Media hora Porque ya Porque ya a las 7 de la mañana Ya estaba grabando La boda Bueno No estaba grabándola Sino que ya iba de camino Porque Ya No Pero Fíjese que viéndola Bien si acá Está bonita No sé por qué Me dijo aquel Que estaba fea Pero como Eva le gusta caminar Entonces Y ediciones Que nos echa para atrás Tampoco Ya Ya no sabía caminar Verdad Entonces Eso es lo Importante Hacer pues Las grabaciones Grabar Toda la trayectoria Porque de nada Sirve que Yo diga No Que me voy a ir Ya de un solo Hasta allá Y ya aparecemos En el cerro No hombre Si lo bonito es Mirar ahí Cuando vamos caminando Y todo eso Exacto Porque muchas Iban viendo A ver si es que Va a resbalar Pero como Hay huega resortera Por lo menos Puede Puras piedras La esperan Pues si 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 Y para donde Es que va Si no es ahí Ahí usted Ahí Pues yo quiero agua También Si va Y esa otra Y esa otra Levanta Usted Pero Donde No Pero aquí Tiene que ser Este Si Para allá Tiene que ser Usted Pero ahí Está largo Miren los palitos Como se miran De pequeñitos No Aquí estamos Empezando Y más que ediciones No trajo Ni camisa Manga larga Pero bueno No nos echamos Para atrás También Vamos a continuar Avanzando Seguimos en este Avance Ya luego Vamos a escuchar A la chica Narrando Porque tiene Que narrar Y Vale que ahí Me lleva El fresco A mi también En vez de decir Aquí le llevo Un fresco No pues ahí Me lo lleva A donde Porque yo Ni fresco Solo coca Le gusta Vamos a ver Que tal Pero que aquí Seguimos Avanzando Hacia Este Gran Cerro Que apenas Pues Estamos Empezando A A Caminar Porque La verdad Que Está Bastante Largo Pero bueno Ahí vamos Lentamente Despacio Avanzando A paso Lento Si lo que Quiero Lo que Quisiera Es encontrar Una pulpería Ahí para Comprar Agua Más Para llevar Reserva No Ahí me la lleva Usted No diga A mí Porque yo Creo que Me la voy A beber Así que Vamos a Seguir Avanzando En esta Trayectoria Y Observamos Esto Aquí Es liso Corra Cuando caiga Al costado No va a estar Llorando Cuando caiga Al costado Va a estar Llorando Ya Ya la voy A poner Al trote Aquí Para arriba A ver Si es Cierto Por ahí Jalen Tigres Adelante Usted Un león Quiere Un león Un león Quiere Un león Quiere Un león Quiere Dice Pero Más astutos Los tigres No Pero Más Mejor Los leones Usted Cree Si Es que A mí De pequeñita Me gustan Los león Ya En eso estoy Que quiero Comprar Un león Un león Un león Pequeñito De tenerlo Bebé Pero peluche O de verdad De verdad Pues la va a terminar Comiendo No Si Pero bueno Cuando ya Estés Más grande Cuando La va a terminar Comiendo Dice Que los animales Que a mí Me gustaría Tener Sería Un león Se han dicho Muchos Que ahora Estaba En el cementerio Tal vez No Pero si Los voy A tener Si Porque Es que El zoológico Solo Verlo No Es mejor Tener Los pequeñitos Tal vez Algún suscriptor Le mande Algún peluche Que Le haga Miau No Si Tenía Unos Perritos Que Me había Mandado Pero Están Muy pequeñitos Ah Va Pues Si Quiero Un león Estía Caminando Porque No No Digamos Hoy Pues Si Me tocó Esperarlo Ah Pero Es que Vengo Despacio Porque Traigo La Cámara Y Si Nos Podemos A Correr No Me